El 12 de octubre de 1492 se conmemora la fecha en que la expedición de Cristóbal Colón, un marino genovés, llegó a las costas de una isla del continente que más tarde sería llamado América. A partir de los viajes de Colón, comenzaron las exploraciones en la región y pronto se dio inicio a la conquista, ejerciendo el sometimiento de la cultura del viejo mundo por sobre la de uno nuevo. En 1917 se decretó que el 12 de octubre fuera una fiesta nacional para homenajear el legado de conquista y la colonización española. Sin embargo, tras años de debates, se logró cambiar el significado de la fecha, llamándola Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El cambio en el significado nos invita a reflexionar acerca de la inmensa variedad de culturas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad. Porque son parte de nuestra patria, porque lograron conservar el amor a sus propias costumbres, no dejamos de lado que la diversidad étnica y cultural que nos une como personas, nos marca el camino para saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Diferentes culturas conviviendo Otras razas, idiomas y religiones Es aceptar las diferencias Es enriquecerse con otras culturas Entender otras formas de pensar y actuar Comprendernos y convivir El reconocimiento del otro Es respetarse mutuamente Ante los ojos de Dios somos todos iguales La diversidad no es discriminar No somos superiores ni inferiores, sino iguales Es identificarse con el otro Es aprender de los demás La diversidad es pluralidad y armonía Es un mundo con más paz, sin diferencias, sin guerra Como dice la canción Somos tan distintos e iguales Todos somos una Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Oh, 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 oh E iguales Somos tan distintos E iguales